No es verdad que me den auseas la Navidad me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz lo que pasa es que apesta a zambomba el mensaje del rey El portal de Belén es un zulo virtual pero en vez de turrón este invierno me como un marrón unos hígados chumbos envueltos en papel alba y Gaspar en lugar de una bici me pone carbón Ojalá no abrazara el calor del hogar ¿Cómo hacer cuando toca reír si me da por llorar? Corazón, no me quieras matar corazón Se de sobra quien paga, quien cobra, quien hace vudú quien satura el cubo de basura de tu cotillo San José se enfadó con el padre del niño Jesús Para ti escribí este solfado remín Te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes que sí? Que el cuscús sabe a grano de pus tatuado en la piel Satanás es un capo llevando el compás Infiltrado en el supermercado de la Navidad No, 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 no Gracias por ver el video.